El pasado martes 16 de Bridal, en el hotel Sheraton Presidente, se realizó el LAN Party, donde universidades y programas laborales mostraron sus ofertas a la comunidad estudiantil, el público en general. También se presentaron proyectos de laboratorios, centros de formación y proyectos usando la blockchain, especialmente la red de Ethereum, para hacer tokens para copiedades e inversiones y NFT, que solventan el problema del valor de las transacciones y el gas de cada uno. Veamos un poco de las escenas y escuchemos sobre el proyecto a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Jonathan Cruz actualmente estoy trabajando en el proyecto INMAX la palabra INMAX proviene de internet maximalista que es un concepto en el cual pretendemos que toda la información todas nuestras transacciones toda nuestra información esté almacenada en el internet de forma segura y económica eso es lo que básicamente estamos haciendo estamos desarrollando este proyecto en aproximadamente dos años aprovechando claramente los beneficios que se están generando con el gobierno más que todo con la ley de activos digitales y la ley Bitcoin el cual pues nos atrajo mucho para poder desarrollar ese proyecto en El Salvador y ya estamos por lanzar nuestro primer producto que es una billetera en la cual tiene muchas monedas incluyendo Bitcoin Ethereum monedas estables estas monedas le permiten realizar transacciones o compra de NFTs a un básicamente bajo costo siempre utilizando la billetera eso es lo que básicamente estamos haciendo es una parte del proyecto el proyecto la segunda parte del proyecto es un protocolo el cual optimiza las transacciones en la capa 2 de Ethereum haciendo de que la capa 2 sea mucho más segura escalable sin comprometer lo que es la seguridad de los datos de las personas que utilizan la blockchain hola si mi nombre es Jonathan Cruz actualmente estoy trabajando en el proyecto INMAX INMAX proviene del acrónimo internet maximalista que es un concepto en el cual pretendemos de que toda la información todos nuestros datos todas nuestras transacciones estén almacenadas en el internet de forma segura incluyendo nuestra identidad nuestra huella digital nuestros contratos estén almacenadas en la web como nosotros pretendemos lograr eso a través de una visión creamos INMAX INMAX surge en el 2018 aproximadamente bueno de hecho la empresa tiene dos años de operación inicialmente creamos una billetera en la cual usted puede almacenar múltiples monedas como Ethereum Bitcoin a monedas estables como USDT o USDC y al mismo tiempo crear tokens ok o crear NFTs por ejemplo si usted tiene un proyecto en el cual pretende digitalizar algún activo usted viene utilizando nuestro protocolo crea ese token y ya lo hace de forma mucho más económica actualmente no funciona de esa manera por ejemplo como surge INMAX INMAX surgió allá por 2017 en el que se muestra un problema que aún se está mostrando en la capa 1 de Ethereum básicamente el problema consiste en el que si hay un montón de personas realizando transacciones al mismo tiempo esas transacciones toman demasiado tiempo y para que dejen de tomar mucho tiempo tienes que pagar un fee adicional y ese fee adicional va subiendo conforme las personas van queriendo pagar más para que la transacción se convierta mucho más rápido entonces ese es un problema porque por ejemplo si tú tienes un NFT y lo estás vendiendo a 500 dólares porque es un arte que tú creaste que te tomó tiempo y esa transacción te cuesta 100 dólares por ejemplo tu ganancia sería súper súper mínimo ok pero qué pasa si el NFT vale 50 dólares entonces tú estarías perdiendo 50 dólares solamente por querer completar una transacción que es demasiado alta entonces para ese momento las transacciones llegaron a costar entre 100 a 150 dólares por transacción corto que enviado entonces eso no es escalable para la mayoría de personas incluso en Latinoamérica en El Salvador querer emprender y realizar un proyecto de emprendimiento de esa magnitud sería demasiado costoso entonces nosotros encontramos una solución que surgió allá por 1980 la famosa prueba de conocimiento cero la prueba de conocimiento cero consiste en que tú tienes un montón de transacciones las compilas en un bloque y este bloque lo envías a la capa 1 de Ethereum eso reduce por ejemplo los gas fees o el costo de transacción hasta un 95% haciendo pues de que cualquier proyecto de NFT o cualquier proyecto de creación de contratos inteligentes sea escalable y eso sin afectar la seguridad entre esa transferencia porque hay claro ejemplo de que muchos han intentado eso y han fracasado porque sus protocolos han sido rotos han sido hackeados y cientos de millones de dólares se han perdido con la prueba de conocimiento cero eso no pasa porque toda la información está segura gracias a la criptografía que implementa el proyecto originalmente se inició en el 2017 cuando surge un problema de escalabilidad en la capa 2 o en la capa 1 de Ethereum y es que las transacciones cuando tú realizabas una transacción en la capa de Ethereum por ejemplo comprabas un NFT sin importar el precio a cual se vendiera ese NFT o al cual se creara ese NFT los gas fees eran demasiado altos a tal punto de que una transacción costaba entre 100 y 150 dólares sin importar el valor del token que se transfería entonces al nosotros encontrar ese problema decidimos buscar soluciones y encontramos un concepto que surgió allá por 1980 que es la famosa prueba de conocimiento que básicamente lo que hace es de un montón de transacciones que entran a la cadena de bloques se comprimen todas las transacciones en una sola transacción y esa transacción se envía a la capa 1 de Ethereum la verificación entre el envío de la capa 2 a la capa 1 hay un proceso de verificación que se complementa con criptografía porque prácticamente a criptografía a modo de proteger los datos y demostrar de que los datos son válidos y de que las bueno de que los datos que se envían a la capa 1 son completamente válidos y que nadie los puede alterar o cambiar o incluso ver uno de los proyectos o casos de uso que estamos desarrollando en este momento como un MVP es un proyecto en el SONTE básicamente el SONTE en años anteriores bueno la mayoría de tierras en nuestro país mayoría de playas no han tenido el desarrollo necesario nosotros vimos una oportunidad en ver que una tierra prácticamente paradisíaca en donde tienes playa enfrente tienes palmeras un clima cálido nos llamó la atención de que no había propiedad ok es decir no habían edificaciones en esa zona que permitieran pues incrementar el turismo entonces nosotros decidimos hacer un proyecto denominado tokenización esa tokenización del cuarto básicamente consiste en que tú tienes una parcela de tierra alguien está vendiendo esa tierra tú tienes que el precio de 10 mil dólares que nadie pues va a comprar de una sola vez emitimos un token este token tiene el valor de un dólar por así decirlo y 5300 bueno la cantidad de personas puede ser entre 300 personas 500 personas independientemente a modo de completar los 10 mil dólares para comprar esta propiedad y cada persona que decide invertir su dinero se le proporciona el token a modo de aseguranza de que son propietarios de esa tierra luego necesitamos más dinero para la construcción de esa propiedad y realizamos lo que es la emisión nuevamente de un token y ese token se le proporciona a las personas ya tenemos 20 mil tokens 20 mil dólares disponibles para poder realizar la construcción o el desarrollo sobre esa propiedad luego de ese tiempo vienen que extranjeros nacionales que deciden pues quedarse por una noche dos noches en esa propiedad a modo de alquilar y de las ganancias que se obtienen de esa renta se le distribuye a las personas que están inicialmente que inicialmente puedes realizar una inversión en el proyecto entonces ese es prácticamente un caso de uso muy práctico en el que muchas personas pueden poner parte de su dinero sin arriesgar gran cantidad de dinero y poseer algo propio de que esa propiedad pues va a tener un crecimiento exponencial porque el turismo está aumentando el dinero llega al Salvador los turistas se quedan y pues es un ingreso extra que se obtiene y de esa forma pues se desarrolla la zona costera de El Salvador y ese es el concepto hay proyectos de tokenización de hoteles de Airbnbs que de igual manera se pretende en un futuro lograr esa tokenización ya con mayor capital por así decirlo de igual manera si quieren saber un poco más sobre nuestro proyecto pueden visitar nuestra página web que es inmax.io o pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales nos pueden seguir en Twitter inmax o de igual manera a través de nuestra cuenta de Instagram que es inmax.io bajo es enrique en Twitter ¡ employes! valuation no 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 ni sir no no ni ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!